Es el Decreto 31, instrumento emitido por el Ministerio de Salud que da el aval para la reapertura gradual de la economía en el país en el contexto de la pandemia del COVID-19. El documento, que contiene 14 artículos, regula las cinco fases de reactivación formuladas en la propuesta del gobierno con diferentes sectores empresariales en las fechas estipuladas. El decreto también da la opción a las empresas a mantener la modalidad de teletrabajo en la medida que los empleados tengan las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones. Las personas mayores de 60 años, tanto del sector público y privado, y que tengan enfermedades, permanecerán en sus casas sin verse afectados laboralmente y regresarán hasta que la empresa lo estime conveniente. En cuanto a los salvadoreños que sean repatriados, serán examinados y movilizados a centros de cuarentena, donde permanecerán por un periodo de 15 días de dar negativo a la prueba del COVID-19, solo deberán estar en su casa. En caso contrario, el Ministerio de Salud designará un lugar donde se someterán a tratamientos hasta superar la enfermedad. El Ministerio de Salud y de Trabajo serán los entes responsables de vigilar que todas las disposiciones se cumplan. La normativa está vigente desde el domingo y finalizará el próximo 20 de agosto, pero todo dependerá del desarrollo de la pandemia. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.